Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente y como siempre es un placer brindarles este tipo de información. En esta ocasión nos encontramos en la página oficial web del canal de YouTube y al igual que también de la página de Facebook que es convocatoriasmexico.com que te voy a compartir en este video. En este video voy a brindarte lo siguiente y es referente al próximo y último pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Presta mucha atención, sé que hay bastante gente que está inconforme, hay muchos malos entendidos, ¿por qué? Porque hay pagos que no se les han reflejado, tienen pagos pendientes, hay bastantes dudas, ¿sí? Pero pues para ello ya tenemos más información que estaremos compartiendo en los siguientes días cuando tengamos un poco más claro lo que está pasando. En este video pues vamos a hablar exclusivamente de esto sobre el próximo y último pago. Así que si eres beneficiario o beneficiario del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, tenemos información acerca del próximo pago. En convocatorias México tenemos todos los detalles desde principio a fin, tanto en audiovideos como en estos artículos, en estas noticias que pueden caerte muy bien. Miren, recientemente se llevó a cabo la dispersión de los pagos de diferentes programas del bienestar. Los primeros en contar con el apoyo son los beneficiarios que reciben el pago por medio de transferencia bancaria, eso está claro. Sin embargo, para los beneficiarios no bancarizados aún están a la espera de recibir su apoyo. ¿Quiénes son los beneficiarios no bancarizados? Los beneficiarios no bancarizados pues son los que reciben su apoyo en mesas de atención, ¿sí? O que reciben el dinero en efectivo. De acuerdo, hay que recordarles que los montos disponibles de cada programa cabe recalcar que pueden variar para los beneficiarios que tienen pagos pendientes, ¿sí? Y pues aquí tengo esta información para ustedes. Los montos de los programas para el bienestar, el pensión para el bienestar de las personas adultas mayores obviamente reciben 3,850 pesos bimestrales entregados de manera directa. Programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, su apoyo económico para ustedes es de 800 pesos mensuales entregados de manera bimestral, o sea que reciben 1,600 pesos. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el apoyo mensual es de 1,400 pesos mensuales entregados de manera bimestral, o sea que cada dos meses están recibiendo 2,800. Basándonos en el calendario oficial de pagos de los programas para el bienestar, el próximo pago se llevará a cabo a principios de noviembre, la cual corresponde el bimestre de noviembre-diciembre. El próximo pago corresponde al último del año, que es el de 2022. En el año 2023 se prevén aumentos en distintos programas para el bienestar. Aún no se sabe con certeza el monto exacto, pero no te preocupes, aquí en Convocatorias México siempre tratamos de brindarte información concreta y precisa. Lo que sí está claro y ya se sabe oficialmente, porque así lo anunciaron en redes oficiales, y es que el aumento que van a tener los adultos mayores van a estar recibiendo un aproximado de 4,800 pesos para el 2023. ¿Por qué? Porque claramente se hizo oficial que habría un aumento del 25%, entonces sacando una suma de 3,850 más el 25% te da una cantidad de 4,800 pesos. Aún falta que oficialmente sería en qué cantidad van a cerrar, porque parece que sale 4,812 con 50 centavos. Entonces pues sí hay que ver y hay que esperar la cantidad oficial que se va a dar. Para los demás programas del bienestar aún no se sabe nada, pero se esperan aumentos. Así que no olvides suscribirte a este canal, seguirnos en Facebook, visitar este sitio web oficial de convocatoriasmexico.com y nos vemos en el siguiente audio video. Hasta pronto.